Bueno gente, tienda de domingo y lunes para España, ya saben, si quieren apoyar código LATE, mayúscula, minúscula, como deseen Si lo usan, de verdad, gracias, hasta para cosas gratis, dejen su like, suscríbanse y en los comentarios pongan cuánto le ponen a la tienda del 0 al 10 Que no ha cambiado nada hoy día, o sea, Marvel se queda, solo ca... oh, mira, nueva skin Caballero del Pantano, me recuerdo... no sé si es un juego o una película, se me hace conocido, no sé qué 800 pavos, nueva skin, chévere, está bien, está bien La skin de bandolera, 1200, otro estilo de colores, el bandolero igual, 1500, la mochila tiene otro estilo que... WTF, no sé en qué cambio, o sea, el color se ve un poco, pero no tanto El pico, el glider, el helicóptero y el camuflaje de escala de grises digital, que tan más aburrido Vuelven las skins de conejos, bueno, conejo y, bueno, disfraces, no sé cómo explicarlo Disfraces, no sé qué serán, ¿verdad? Pijamas, algo así 1500 cada una, el pico mecánico, el glider, que cambia el kanji de atrás y nada más 800, oh, la skin del Vertex Está mejor la skin en versión morada, la verdad, pero esta skin es antigua también ¿Qué tiempos cuando usaban estas cosas? 2000, filo cuchillo y el glider de precursor Está que, está aburrido Oh, esta skin es antigua al parecer, ¿no? Aviadores Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, pico turbina, glider dirigible O sea, qué gran skin, la mujer es un conejo, el hombre es un, what the fuck, o sea, sí sé ya, pero no, o sea, ¿qué son? Disfraces, ¿no? No sé, pijamas, lo que sea, tú sí me entiendes, ¿no? En diario, la skin del Tech, camuflaje meteorito, 606 días sin salir Si pongo eso, pues ya, es por eso Alerta, el pico de la rube, que cuando saldrá la rube No sé, ojalá un día se actualice Meteorito, uy, se ve gota Una copia del magma, pero bien Para, 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 no es tuxito No, pe, pe, pe Y el hora del té Más o menos, más o menos, what the fuck, ¿solo se quedó Thor? Ah, no El lote de subida de nivel Crit Lo de Marvel, obviamente, se va a quedar hasta, no sé cuánto tiempo, pero se va a quedar What the fuck, tengo terrible bajón de frames What the fuck Ahora sí Marvel, 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 Marvel Marvel, 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 Marvel Lo de Flakes, que what the fuck, ¿por qué se quedó este skin? Más fea Y lo de Destiny Y lo del Jonsi Que va a ser exclusivo, esto sí, que es el que uno le quiere comprar, comprelo Para que, para que sean exclusivos, por lo menos Paquetes Eh, y nada Ya saben, comenten cuánto le ponen a la tienda de 0 al 10 Si quieren apoyar CodeLate para, hasta para cosas gratis Déjen su like, suscríbanse, y eso